¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí con Biodem ¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Ya por fin han vuelto ocasiones Y nada chicos ¡Sí! Vamos a grabar unas cuantas partiditas para nuestros canales Y nada, ya nos vemos con la partida, es todo bueno ¡Chaito! Yo solo digo, Córdoba tiene una cara de Pepe, pero que no sé, no es normal, no es normal ¡Mira la carita de Pepe! ¡Cara de Pepe! Te comento Córdoba, es que Córdoba yo sé que nos va a intentar hacer team, pero a la vez nos va a intentar matar ¿Por qué? ¿Por qué Córdoba es conocido a los dos? ¿Me he parado para pillar? Lo peor es que Viole lo alerta, ¿sabes? Yo estoy copiando, ¿sabes? Esto por aquí, me he tocado full diamante Yo no digo nada, pero me he tocado full diamante Míralo y escribo otra vez el no book a que please Es que en una partida anterior la cual no grabamos Justo nos pone eso Porque también había quedado en medio de los dos Solo que ha sido desastroso Si la grabamos Lo único que... Yo he pillado de una manera muy tonta, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡No! Oye, este hombre que se cree Y viene con la mano Y viene con la mano No, mentira, no mentira No viene con la mano No viene con la mano ¡Uf! ¡Lol! No preguntes ¡No! Yo me mucho la... Yo solo digo No sé si estoy escuchando a ti O una tribu de indios Ay, ay, ay Ay, Dios, nunca me reí tan Una tribu Una tribu Es que está por ahí Ay, ay, ay Ay, Dios, me muero Me muero, tío Tú, ¿dónde está la gente? Queda Córdoba, ¿no es cierto? No, Córdoba ha pillado Vale, pues Córdoba murió contento de haberte matado ¿Sabes? ¡Oh! ¡Qué joder! Pero, tío, ¿esto qué está pasando? ¿Me quedé pillado? Se desaparece ¡Oh! ¡Muera tribu! ¡Oh, no! No, 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 no No lo supera Y es que no lo supera Bueno, ahorita mismo creo que la única manera de ganar es mi ping Es el ping No, la verdad es que te mueras es caerte, ¿sabes? No, no, no Es que estoy a cuatro corazones y no tengo comida ¡Oh! ¡Uh! ¡Chaval! Bueno, estoy revisando todos y cada uno Lo sube porque Atentos, atentos chicos al chat Estoy muero, ¿vale? Ahí, es una nueva palabra para el diccionario Estoy muero No, no estoy muerto Estoy muero Y me hago más daño ahora que estoy a dos corazones Vale, vale, vale Ya no puedo correr Violeta Ya no puedo correr ¿Y si hago esto? No, no, no ¿Y si hago esto? ¿Y si hago esto de experiencia ahora? De repente no tenía nada y ahora tengo dos experiencias No, no sé qué voy a hacer, Violeta No sé qué voy a hacer ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a ganarlo y lo vas a tirar de con un pin ¡Pero si te tiras flechas! ¿Qué, ahora que eres un animal o qué? No sé, no sé Sé que viene, ¿no es cierto? Viene, viene Yes Ponte en F5 Es cierto, es buena idea, Violeta Muy buena idea, ¿eh? Y si me da, me mata, ¿sabes? Cuando quiso, viene Vale, vale, vale Esta parte es dedicada para ti, Artevisa Ya que mira quién está ahí Don Khan ¡Uhú! ¡Don Khan! ¡Ya! ¡Uhú! Yo me callo Vamos a hacerle bukake De parte de arte, ¿sabes? Eh, bueno, a ver, mira Don Khan, mira, te explico una cosa Si ves este vídeo Que sepas que te odiamos No, mentira Que, que nada Que es para ganar la partida justamente No, que va Que, que... Que Arte sabe Arte sabe cómo subí yo, ¿sabes? Oh, Don Khan Ven aquí Dime que si voy a subirla Vale, 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 vale ¡Oh! Está muy cheto ¡Don Khan! ¡Ha pillado con la bolita de nieve! ¡Lonca! ¡Lonca! ¡Ven aquí, compañero! ¡Ven aquí, Don Khan! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh, lo del pin que tiene! ¡Oh, lo del pin que tiene! ¡Hasta luego! ¡Uh! Solo te digo, Arte de que esto es para ti Y bueno, ya se acabó la partidita normalmente Toma, eh, Viole, toma Esto para aquí, para ti Y mira, mira A ver, es que estoy... Vale, vamos por el de allá Que lo veo sin armadura Y que lo puedo matar fácilmente a flechazos Ya Vale Sabes, te escucho tan... Ay, que te escucho petao Pero bueno Así es la vida ¡Qué extraño! Digo, oye, genial Un poco raro Pero bueno ¡Oh! Ahí está Aquí hay dos, ¿eh? Aquí hay dos ¡Oh! La del topillo, la del topillo La del topillo me la hace a su prima, ¿sabes? ¡A su prima la coja! ¡A su prima! ¡Olo, olo, olo! Todo el pin Todo el pin Ojo, ojo a ese No, no se cuente Ojo al que... Al todo el pin que se trae Chicos, atentos al chat Señor Sida Señor Madre mía el tiraco que se ha llevado este Madre mía el tiraco que se ha llevado Argentino Vale, venga ¡Ojo! Mira Mira, mira el chat Viola ese flechazo Vale Venga, compañero Que a mí no me haces esa, ¿eh? Esa, esa Se la come Fricha Se come toda la picha ¡Uh! ¡Picha loca! ¡Uh! Cuidado, Viola, que igual me das a mí Mira, mira este flechazo ¡Uf! ¡Uf! Venga, espera Si le doy es un tiraco, ¿eh? Es el tiraco de la partida Vale Esto aquí Vamos El tiraco como que yo le he pegado a uno, no, ¿eh? Ese tipo de tiraco no Vale, mira, mira, mira Ojo Ojo que es Córdoba Ojo que es Córdoba A ver ¡Uh! ¡Toma, el lado! ¡Lol! 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 ¡Dios! ¡Qué tiraco! ¡Dios! ¡Pero me dice! ¡Ay, Vanegas, Vanegas, Vanegas! ¡Tengo uno para ti, Vanegas! Mira, esto es un regalito para todos suscriptores y para ti Para que ganes la partida Mira, Vanegas ¡Toma! ¡Dame! ¡Toma! ¡Uh! ¡Qué crujiente, ¿no? Para no tener las pelotas al aire Bueno, al aire no las tenía, ¿sabes? No, las tenía hierradas ¡Uf! ¡Ese flechazo! ¡No, no, 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 no Escuchar, chicos Es vida de estrés Pero nosotros no las pasamos bien ¿A que sí? Sí, eso Aquí no se cuenta ¡Oh! Aquí puede ser bien Este se puede ser Vale, ven aquí Venga, venga, venga Que a mí no me haces el baño crujiente Eso lo hago yo, nada más Vale Y mira, mira, mira Donde le de ahí ¡Uf! A ver Ahí, ahí está un tiro ¡Toma! ¡Hola! Lo he dado, le he dado solamente ¿Has visto la de pecheras que hay ahí? Dios Pues mira ¡Uf! ¡Sin tonta, tío! Se quema Es que se quema Vale, vale Esto por aquí, eh Todo, todo, todo Guapo, todo crujiente ¡Diole! Te coberto algo Si matamos a este tío ¡Uf! ¡Uf! Esa pula Esa pula ¿Qué pasa? Pero de que se ha llevado una Se ha llevado una ahí Últimamente estoy Pero Muy, 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 muy Muy bien con el arco, eh No, estás muy bien con el ping Es otra cosa También ¡Eh! ¡Vaniga, casi me haces caer! Mira, 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 mira ¡Madres, madres, madres, madres! Madre, venga, compañero Que igual Igual no vives para contarlo Igual me pego un lagazo ahí Que no es normal Igual, 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 igual ¿Igual, igual, 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 igual? ¿Qué? ¿Igual qué? ¡Lol! ¡Oh! ¡No! ¡No! Todo el fail ¡No! ¡Mala gente! ¡El ping que llevas, madres! ¡Mala gente! ¡Mala gente! ¡Mala gente!